Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal estáis? Soy Pesenci y esto es Pixel Piracy, un videojuego que se encuentra en el acceso prematuro de Steam y que me habéis comentado unas cuantas veces del que me habéis hablado. Está desarrollado, está siendo desarrollado por Quadro Delta y ahora mismo se encuentra a la venta por 13,99€. Si no lo he mirado antes ha sido porque, bueno, ya sabéis lo que pasa con los juegos que están en acceso prematuro. Últimamente tenemos como una especie de sobrecarga de juegos en acceso prematuro y me resisto un poco a probarlos, al menos hasta que va pasando una temporada. Y en este caso, pues bueno, he tenido la oportunidad de probarlo ahora y seguir un poco más de cerca el desarrollo del mismo y la verdad es que me he entretenido, he pasado un rato bastante entretenido con las partidas que he tenido hasta ahora. Un poco confuso, también tengo que admitir que es un juego de los que hay que aprender a jugar para poder explotarlo a tope y hay que emplear su tiempo. En cualquier caso creo que podríamos definirlo como una especie de roguelike, pero más, digamos, en el que podemos grabar partida en el que la partida no nos va a durar simplemente un ratico, sino que va a ser a lo mejor más larga que en otros juegos de ese mismo tipo. Y en este caso lo que tendremos que hacer es formar una tripulación de piratas y llevar la vida pirata. Así que vamos a comenzar una nueva partida, creo que será lo mejor para enseñaros. Voy a grabar aquí y no quiero llamarme así, así que voy a cambiar el nombre de mi capital, de mi capital, genial, de mi capitán. Y en cuanto al mundo creo que le voy a dejar este nombre, ¿por qué no? Voy a jugar en el modo princesa, porque es como me siento. Tenemos también el modo hardcore en el que creo que con mi habilidad para el juego tampoco sería capaz de enseñaros muchas cosas. Y el modo arena, que básicamente consiste en una serie de luchas por oleadas, digamos, en el que manejamos a nuestro capitán sin más. Así que voy a jugar en este modo, en el que además creo que puedo grabar la partida en cualquier momento. No me ha quedado muy clara la diferencia entre el modo hardcore y el modo princesa, porque en ambos se me pregunta si quiero guardar la partida, pero en el modo hardcore después de guardar la partida y salir al menú no la encontraba. Y no sé si es que terminé sobreescribiendo mi anterior partida, pero creo que no. Así que no estoy seguro. Ahora mismo solo tengo una partida guardada, pero creo que es mejor empezar esta de cero para enseñaros en qué consiste el juego. Para empezar se nos hacen algunas preguntas sobre el mundo y sobre la partida que estamos comenzando. Conviene decir a estas alturas que el juego tiene selector de idiomas. Algunas cosas veréis que aparecen en castellano, pero de nuevo, fase alfa del juego tenéis que tener eso en cuenta en todo momento. Así que no os extrañéis si por ahora veis muchas cosas en inglés. Es asumible que en el momento que salga el juego estará en castellano, en el momento en que se complete ese desarrollo, que ahora está en acceso prematuro. Así que en fin, vamos a elegir nuestras respuestas. ¿Qué piensas sobre Piracia? Piracia es el mundo que se está creando. Y como veis tenemos tres respuestas. Una de ellas nos lleva a que haya monstruos, otra está enfocada al misterio y otra está enfocada al drama. Así que estas respuestas juraría que no siempre son las mismas, sino que pueden variar. Pero no estoy seguro ahora mismo. En cualquier caso creo que es un lugar fascinante, lleno de habitantes que pululan por el mundo. ¿Cuál es el evento más reciente que ha pasado en esta tierra? Una gran guerra que separó a la gente, lo cual nos llevaría a tener más encuentros con barcos. Una plaga que mató a muchos inocentes. Nos llevaría a que hubiese una plaga. Personalmente no, no quiero tener nada que ver con eso. O un raro cometa que pasó trayendo malos augurios, lo cual daría lugar a noches largas y peligrosas. Vamos a seleccionar más encuentros con barcos. Me parece interesante. ¿Qué es lo que recuerdo de mi padre? Un bravo capitán, un valiente capitán, apodado coraje más o menos. Creo que nos daría este arma. Un vago alcohólico que nos daría un pirata extra para comenzar con nuestra tripulación. O un cobarde marinero que nos daría más 15 puntos de acción, lo cual es interesante. La verdad ahora mismo no sé cuál elegir para enseñaros en qué consiste el juego. Creo que os voy a... creo que voy a elegir... ¿Sabéis? Voy a elegir los puntos de acción y quizá me ayude para explicaros alguna cosa. Ahora, en cuanto a la moral y el hambre del equipo y de tu personaje, creo que voy a elegir fácil para perder menos moral y perder menos hambre porque moriríamos. Si lo perdiéramos serían cosas que llevarían a la muerte. Bueno, la moral no directamente, pero poco a poco provocaría cosas que nos llevarían a fracasar. Y en cuanto al... esto que sería el retroceso o algo así, no me queda claro cómo traducir esto, pero lo pondré en fácil también. Creo que soy macho y... por ahora mi barba no es blanca, así que vamos a cambiarlo un poco. Y vale, me voy a conformar con este tío. Confirmar. Así se parece bastante. Así que vamos a comenzar el juego de una vez, que ya es hora. Ya me he entretenido bastante. Como veis, comenzamos en una isla. Podría haber comenzado con un... con un pirata extra, si así lo hubiese elegido. Pero he elegido los puntos de acción extra que... para comenzar con ellos, que veréis en qué consisten pronto. Por ahora voy a matar a esta tortuga para conseguir alguna cosa sencilla. Es el enemigo más fácil que voy a encontrar en el juego, probablemente. Y me ha dejado algún objeto que... creo que he recogido algún objeto de la tortuga. No me he fijado. En fin, quiero aprovechar para deciros también, quizá queráis ver este vídeo en la pantalla completa o algo. No estoy seguro de cómo vais a... a ver los personajes. La verdad, se ve bastante pequeño. Agradecería un poco de zoom. Poder hacer un poco de zoom y acercar la cámara hacia los... hacia los personajes. En fin, me estoy entreteniendo demasiado. Así que hay bastantes cosas que decir. Para empezar, he entrado en la taberna y me he cogido una botella de Krog para entretenerme. Mientras hago amistad con los lugareños y quizá contrato a alguien para mi tripulación. Ahora mismo estoy solo. Así que voy a necesitar a alguien. Vamos a ver qué piratas tenemos que trabajen por poco dinero. Parece que todos... o venga... los había más baratos en mi última partida. Vale, vamos a buscar al más barato de todos estos. No me preocupa para nada la calidad. Así soy yo. El más barato es este tío. Vale, pues vamos a contratarlo. Y... como veis, se une a nuestra tripulación. El dinero que tenemos baja. Y ahora debería seguirnos. Debería estar por aquí con nosotros. Bueno, es este tío que vemos en verde. Está por aquí detrás. Y pertenece a nuestra tripulación. Le voy a dejar ahí bebiendo mientras yo me encargo de otras cosas. Creo que por ahora solo voy a comprar un pirata. Aquí podríamos comprar otras armas. Que por ahora no voy a comprar. Creo que me voy a contener para comprar alguna otra cosa. Vamos por aquí. ¿Qué tenemos en esta tienda? Podemos comprar comida. Creo que voy a necesitar comida. Así que vamos a comprar quizá... tres sandías. No lo sé. En fin, ¿sabéis? Por ahora voy a comprar cuatro sandías. Y ya está. Y por último, vamos a esta última tienda. Esta librería en la que no me va a quedar tiempo. No me va a quedar dinero para comprar. Bueno, no solo venden libros. Como veis, venden también cosas para curarnos, como un elixir o una piedra para mejorar el arma que tenemos equipada. Pero también venden esta especie de manuales que nos enseñan habilidades para nuestros personajes. habilidades para los que necesitamos los puntos de entrenamiento, que son esos puntos extra que ganamos en un principio. Como veis, son habilidades que van desde cómo limpiar el barco hasta cómo caminar más rápido o cómo hacer caca de manera correcta. O capturar animales, cocinar y demás. Cosas que, la verdad, son bastante importantes, aunque en una primera partida puedas pasar de ellas. Por ahora no voy a comprar ninguno porque no tengo dinero. Y aquí hay un gato. La verdad no sé si debería enfrentarme a él. No sé si debería matarlo. Vamos a matarlo, ¿por qué no? Y... wow. Estoy moviendo la cámara. La cámara la puedes mover independientemente de donde estés. En fin, vamos a llamar a mi capitán y a mi tripulación. Con cada botón del ratón llamas a unos. Con el izquierdo manejas a tu capitán y con el derecho llamas a la tripulación. Aunque este tío, por lo visto, está demasiado entretenido bebiendo. Le han dicho, venga, tómate la última. Y entonces ha decidido no acudir a la playa. A veces la tripulación, dependiendo de las características de cada uno que contrates, no son muy obedientes. Pero en fin, aquí tenemos estas órdenes aquí abajo. Enseguida explicaré más de lo que acabo de decir. Pero aquí tenemos estas órdenes que básicamente son para interactuar con las cosas, abrir cofres, hacer cosas y... y que veremos más adelante. Por ahora, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos un barco, obviamente. Así que... ¿por qué no le echamos un vistazo a la tripulación? Vamos, después de decir que iba a enseñar el barco, antes os voy a enseñar la tripulación. Este sería yo, este sería mi capitán, que también necesita un salario, por lo visto, para restaurar su moral. No estoy seguro de qué puede pasar si no le pago a mi propio capitán. Aquí tendríamos una descripción de cada miembro de la tripulación y aquí tendríamos, bueno, los puntos de entrenamiento que... con los que podemos aprender habilidades de esos libros que tenemos ahí o subir habilidades, subir características, perdón, de nuestro personaje. Aquí podríamos subirlas, como veis, simplemente pulsando, no estoy seguro de cuántos puntos conservar, creo que voy a conservar 5 puntos para aprender luego alguna habilidad si obtenemos ese... si obtenemos dinero suficiente para comprar un libro. Y en fin, estoy subiendo un poco las habilidades a lo tonto, simplemente quiero mostraros cómo funcionaría. Voy a subir una más y vamos a nuestro otro compañero, al que también podemos pagarle salario, obviamente, y vamos a subir sus características porque tiene esto bastante bajo, solo podemos subirle una. En fin, por otro lado tendríamos estas armas que no tenemos ahora mismo ninguna más con las que equiparnos y tendríamos el equipamiento pasivo. Tenemos una garra de tortuga, con la que podríamos ganar experiencia extra. Eso nos ha dado, nos ha subido de nivel y nos ha dado más puntos de entrenamiento, así que vamos a subir un poco más, vamos a subir algunos más. Y en fin, si más o menos estoy igualando todos los parámetros y me acabo de pasar, tengo 4 puntos de entrenamiento, en fin, no pasa nada. Pronto obtendremos más y en fin. También tendremos este apartado de loros, por ahora no tengo ningún loro, no sé, si os digo la verdad no he conseguido ningún loro, aunque he jugado otras partidas, no estoy seguro de cómo funciona este apartado de loros. Tenemos el apartado de mapa del mundo al que iremos pronto y tenemos, al fin, el barco. Tenemos que crear un barco. Ya os aviso, este primer barco va a ser pequeñito, no va a ser una gran cosa. Creo que lo voy a montar. Vamos a ver. Creo que voy, vamos a ver. Voy a poner esto aquí, voy a poner esto aquí. Vaya, lo he quitado sin querer. Lo que quería era girarlo y vamos a poner este aquí. Vaya, ya me he pasado. Esto es algo que me pasa. A veces no tengo claros cuáles son los límites del barco y entonces me pongo a construirlo sin ver en realidad. Vale, creo que tengo que quitar este sin que luego tenga espacio para hacer lo que tenía pensado hacer. Vamos a ponerlo así. Vamos a quitar este de aquí y así. Este va a ser, esto va a ser nuestro maravilloso barco por ahora. Así que esto sería el armazón del barco y vamos a decorarlo un poco. Podemos poner estas vallas por aquí para que nuestros marineros no se caigan del todo y tenemos seis sandías que voy a distribuir por el barco para que coman cuando les dé la gana y sobrevivan un poco. Además, las sandías tienen bastante agua, así que les calvará un poco la sed, creo yo. No tendrán que beber del mar. Me estoy inventando esto. No he visto a ningún pirata del juego beber del mar. Pero bueno, vamos a continuar. Vale, vale. Tendríamos nuestro barco hecho, así que podemos quitar la pausa. Hemos subido de nivel gracias a crear el barco y lo que quiero es que todo el mundo embarque. Así que como veis, nuestro capitán está en el barco y... Vale, tú, suelta las botellas y ven. Y todo el mundo, las gaviotas y todo el mundo está cagando en el barco, lo cual es algo... Creo que cuando veáis cómo va a quedar el barco de mierda, lleno de comida y heces, como si fuera un piso de estudiantes, enseguida podréis apreciar la utilidad de habilidades, cómo limpiar para limpiar el barco. En cualquier caso, tenemos que entrar en el mapa del mundo. Aquí estamos. Esto sería el mapa del mundo. Un mundo enorme por explorar y el objetivo sería explorar todas estas zonas y enfrentarnos a estos enemigos legendarios. Peligro, 10.000. Eso es bastante peligro, teniendo en cuenta que ahora mismo acabamos de empezar y deberíamos buscar rivales de nivel 1. Bien, la isla en la que estamos ahora mismo sería este cuadrado en el que pone una C y sería una isla que contendría una ciudad, la ciudad inicial. Si os fijáis, aquí tenemos otra isla que contiene una ciudad y en estos otros cuadrados lo que tenemos son islas que no contienen una ciudad. Así que vamos a explorarlos y confiar en que no me mueran, no encontrar algo demasiado peligroso. No estoy seguro. Vamos a ir a este de aquí abajo, por ejemplo, y en fin, vamos allá. Para empezar, bueno, podemos grabar el juego. Lo voy a grabar cada vez por si acaso morimos para poder enseñaros algo más. Y en fin, como veis durante el viaje, pues nuestros personajes suben de experiencia, como veis en esta barra de aquí. Y bien, llegamos a la isla. Así que vamos a explorarla y a ver si podemos hacernos con algo. Quiero que todo el mundo baje del barco, mi capitán y el pirata. Y vamos a cazar cangrejos. Esto puede ser peligroso. Los cangrejos pueden mordernos con sus garras. En fin, no creo que pase nada, obviamente. El peligro que hay al explorar islas es que puede haber salvajes, puede haber otros enemigos, puede haber cosas peligrosas. Y también simplemente podemos movernos por aquí y mientras recogemos cosas. Ahora mismo la gente está subiendo de nivel, así que quizá debería mirarlo. Y en fin, debería hablar de tribal hook. ¿Por qué pone tribal hook aquí? No estoy seguro de haber visto esto antes. En fin, en cualquier caso tenemos un cofre aquí, así que si interactuamos con él, podremos sabotear y quedarnos con el botín. Bien, eso pagará el salario de mi tripulación de una sola persona durante un par de veces, por lo menos. Y también podemos volver y comprar uno de esos libros y aprenderlo con los puntos de acción que nos habían sobrado. Simplemente lo haré para que veáis cómo sería y en qué consiste. Y supongo que sería el momento de hablar de más cosas del juego. Tenemos el tema de salud, no creo que haga falta que os explique cómo funciona. Tenemos el hambre, tampoco creo que haga falta que os explique cómo funciona. Si tenemos demasiada hambre por no tener comida y morimos, o sea, llega cero, pues moriremos simplemente. Y por otro lado tenemos la barra de moral. Nuestra tripulación necesita mantener su moral alta y si no lo logramos, esto se puede hacer de varias formas, llevándoles a beber a la taberna, pagándoles su salario, no sé, creando situaciones que les gusten. En lo cual también influye, como quizá os comenté antes, también influye esta descripción y demás cosas que podemos encontrar. Así que tenemos que tener eso en cuenta, tenemos que tener todo ello en cuenta para mantener su moral alta. Si la moral baja demasiado, se ponen en estado rojo y demás, pueden no sólo no obedecernos, sino que pueden pelearse entre ellos o sabotear, amotinarse, perdón. Puede pasar cualquier cosa. Ahora hemos vuelto al barco, así que vamos a ver un poco qué botín hemos conseguido porque la verdad es que no me he fijado. He conseguido algún arma más, parece que no, tampoco he conseguido armas a distancia, pero tenemos algunos ítems pasivos. Como veis, tenemos piedras para mejorar el arma a distancia, piedras para mejorar el arma cuerpo a cuerpo, hemos conseguido un elixir, hemos conseguido bombas. Vale, no estoy seguro de haber conseguido esto antes, no lo creo. Un parche en el ojo para perder un 40% menos de moral. Voy a equipármelo como ítem pasivo y tenemos carne de cangrejo y perlas, que es lo que estaba consiguiendo al matar a los cangrejos y a las ostras que había al final. Voy a usar esto para mejorar un poco mi arma, a ver si lo conseguimos. De hecho, los voy a usar todos, voy a abusar de ello. Y como veis, el arma ha mejorado un poco sus parámetros y si no lo habéis observado, antes tenía una estrella y ahora tiene dos estrellas. Vamos a ir al otro pirata y de nuevo vamos a equiparle, vamos a equiparle la bomba. No sé si esto quiere decir que si le matan explotará, pero en fin, le voy a transformar en una trampa. Vale, vamos a subir los parámetros de este pirata. De nuevo voy a hacerlo sin preocuparme demasiado, solo quiero enseñaros el juego y vamos a ver. Voy a subir tres de mis parámetros. En concreto, vamos a subir la inteligencia, la destreza y la suerte. ¿Por qué no? Y me quedan cinco puntos de entrenamiento. Creo que serán suficientes para aprender una habilidad. Como veis en esta pantalla, creo que no lo he mencionado antes, ahora mismo podría contratar otro pirata y según vaya alcanzando estos niveles podría llegar a contratar toda esta tripulación. Todos estos piratas podrían formar parte de mi tripulación. Obviamente es lógico decir que el barco va a ser mucho más grande. Vamos a poder comprar más piezas para hacerlo muchísimo más grande según avance el juego. Podemos hacerlo en la forma que queramos, poner varios pisos. Simplemente hay que tener cuidado de que los piratas puedan moverse por él con estas rampas y demás elementos. Y eso, podemos hacerlo mucho más grande, ponerle varios pisos. Hay muchos elementos para poner en el barco, timones, velas, de todo. Así que, vale, por ahora mismo no tenemos, por ahora no tenemos nada, pero vamos a seguir. Como veis, mientras estás en pausa el tiempo no avanza, así que en realidad igual terminas una partida y, en fin, pone mucho menos tiempo aquí del que tienes la sensación de llevar porque has estado en pausa mirando cosas, haciendo otras cosas. En fin, vamos a volver al mapa del mundo y tenemos un encuentro pirata aquí. Así que me atreveré a ir o volveré a la ciudad antes. Sabéis, por el bien de la partida voy a enseñaros un encuentro pirata porque sería otra cosa importante. Vamos a ello. Vamos a intentar navegar hasta ello. Por supuesto voy a grabar el juego por si me matan. No tengo, no es que tenga una tripulación de la leche. En fin, cosas sobre el juego. Me encantan los detalles, me encantan estos, me encanta poder ver los peces en el mar. También conviene decir que se puede pescar para solucionar el tema del hambre. Y, en fin, tenemos un encuentro hostil. ¿Qué voy a hacer? ¿Puedo escapar? ¿Puedo intentarlo? ¿Puedo interactuar? Vamos a interactuar porque no somos cobardes. Así que vamos a lanzarnos a por ello. Son dos piratas, lo más probable es que me maten porque ahora mismo no creo que mi tripulación sea la hostia precisamente. Así que vamos a ver si somos capaces de hacer algo. Mi tripulación se está peleando. La verdad, la cosa no va tan mal como pensé que iba a ir. Puede que ganemos esto y, de hecho, es bastante probable que lo ganemos. Vale, normalmente ganar para mí siempre se ha basado en la superioridad numérica en el momento que he llegado con pocos piratas. ¿Puedo recoger algo? No, parece como si hubiera algo en el suelo, pero supongo que no puedo recogerlo. Vale, tenemos un cofre aquí, así que vamos a sabotearlo. ¿Sabotearlo? Saquearlo, quería decir. Y tenemos bastante dinero. Así que, como veis, la moral de mi compañero está bajando un poco. Probablemente quiera dinero o algo. Pero bueno, simplemente va bajando con el tiempo. Ahora ha comido un poquillo. Vale, vamos a subirles el nivel. Creo que podemos permitirnos subirles un poco más. Y vale, solo voy a subir cuatro cosas para quedarme con... para poder aún utilizar el libro después. Por ejemplo, esas cuatro. Vamos al mapa del mundo. Ya habéis visto nuestro primer encuentro con piratas. Obviamente esto va a ser... va a ir volviéndose más difícil. Todo lo que veáis según avanza la partida, es lógico pensar que se va a hacer más difícil. Los encuentros no siempre son con piratas. A veces hay barcos neutrales a los que puedes llegar y declarar la guerra y atacarles. O simplemente pasar de ellos. O puedes hacer lo que quieras mientras te mueves por aquí. Y obviamente la pantalla no es solo esto. No es solo esta cuadrícula. Si os fijáis, la cuadrícula ha aparecido más por aquí. En el momento que te vas desplazando, la cuadrícula se desplaza contigo, pero las zonas exploradas siguen ahí y las puedes ver. Con lo cual se trata de explorar, digamos, todo este... todo este enorme mapa mientras mejoras tu tripulación, mejoras tus posibilidades y te enfrentas cuando estés preparado a estos enemigos legendarios. Vamos a volver a la ciudad a ver si podemos volver sin demasiado problema. Aunque para ello parece que voy a pasar por una isla que no he explorado aún. Vamos a ir a ello. Y bien, grabemos el juego y os enseñaré en qué consiste comprar estos libros. Y quizá no juegue luego mucho más porque, como veis, es un juego para dedicarle mucho tiempo. Es un juego largo. Y en fin, de nuevo, me encantan estos detalles. Me encantan los reflejos en el agua, los peces pasando por aquí, las gaviotas volando. Y si os fijáis, los barquitos pequeños que se ven a lo lejos son geniales. Vale, a mi marinero no he necesitado decirle que se baje del barco. Enseguida ha dicho sí, me voy al bar. Me voy a pillar un pedo monumental. Porque es lo que hace. Pero en fin, eso va a influir en la moral. Así que se emborrache y a lo mejor se olvida de que le tengo que pagar. Eso es algo que pasa. Es algo que puede pasar. De hecho, creo que ya ha pasado. Creo que ya está en verde. Pero no lo sé porque se ha metido en el tumulto. Creo que ya se ha puesto contento. Vale, vamos a dejarle ahí. Creo que esta era la parte... No, aquí podía comprar armas y aquí podía comprar comida, ¿verdad? Creo que no hay una tienda en la que comprar trozos de barco aquí. Pero básicamente se pueden comprar un montón. Me gustaría enseñároslo, pero supongo que no voy a poder. Voy a comprar este libro, el libro de limpiar. Porque la verdad, no me gusta tener el barco cubierto de mierda. Así que... Vale, lo he comprado y creo que no voy a comprar más. Por ahora, como veis, hay un montón, pero simplemente quiero enseñaros esto. Ahora mismo he comprado el libro, así que podría venir aquí, ir a los ítems pasivos y utilizar el libro. Vamos a intentarlo. Bien, ya lo tendríamos. Así que esto haría que aprendiese a limpiar. Como veis, nuestro personaje tiene limpiar de nivel 1. Lo malo, digamos, sería que no lo aprenden todos. Solo lo aprendería el personaje al que se lo enseñamos. Como veis, cada uno también tiene sus propias habilidades, digamos, que... que... En fin, no mencioné explícitamente antes. Solo mencioné la descripción, pero como veis, son habilidades diferentes que influyen en lo que hacen y que mejoran sus capacidades. Vale, podemos subir un poco más algunas cosas. Así que, ¿por qué no? Por ejemplo, la suerte. Y vamos a mejorar también a este tío, un poco. Creo que es el momento de contratar otro pirata. ¿Por qué no? Vamos a contratar otro pirata para la tripulación. Ahora que ya podemos limpiar, será más soportable que no haya tanta mierda por el barco. Así que vamos a volver a la taberna. ¿Dónde está mi amigo? ¿Siguen la taberna? No sé. Supongo que sí. Y vamos a ver quién es el pirata más barato. Solo quiero cosas baratas. Así que vamos a contratar a este tío. Ya está. Será parte de nuestra tripulación. Vamos a verle. Es este tío. Mangamonien. Vaya nombre, supongo. No sé. Vamos a subir estas cosas. Si tenemos algo mejor. Vale, tiene un cuchillo. Vamos a cambiárselo por este sable. Esta pistola. Y en cuanto a equipamiento pasivo, pues supongo que nada. Lo que voy a hacer va a ser mejorar mi arma. Soy un acaparador y solo quiero mejorar mi arma, la mía. Así que vamos allá. Lo voy a gastar entero y, en fin, eso espero que haya mejorado algo. La verdad, no me he fijado. Pero, en fin, vámonos. Vamos a partir. No le he pagado el salario a nadie. Me encanta. Intentaré traerles aquí a que se emborrachen. Siempre que estén mal. Siempre que estén de mal humor. No quieren venir a trabajar. Vale, subid al barco, por favor. A ver si lo limpio un poco. Tiene narices que lo tenga que limpiar yo. Pero bueno, como veis, los zurullos al mar, como se ha hecho toda la vida. Y ya está. Podría haber comprado un poco más de comida. Pero, en fin, da igual. Porque el vídeo se terminará pronto. Ya viene mi tripulación. Y como veis, este es solo el comienzo. Pero quiero deciros que el juego se va complicando muchísimo. Y los barcos llegan a ser mucho más grandes. Todo llega a ser más grande. Y también quiero aclarar, como siempre, se trata de un juego en fase alfa. Vamos a explorar esta isla. Se trata de un juego que está en fase alfa. Que está en el acceso prematuro de Steam. Así que todavía contiene muchos, digamos, errorcillos. Muchos fallos y cosas que deberían arreglarse para el futuro. Parece que uno de los miembros de mi tripulación necesita una mujer. Pero, en fin, la verdad, el trabajo en el juego está siendo bastante constante por parte de los desarrolladores. Creo que hay actualizaciones muy a menudo. Así que, probablemente poco después de que publique este vídeo, ya podáis encontrar cosas nuevas en el juego. También conviene decir, había, hay, creo que sigue habiendo, una... ¿Puedo interactuar debajo de estas cosas? A lo mejor se trata de eso. Sí, puedo hacerlo. Es lo que tenía que haber hecho en la zona anterior. Parece que lo olvidé. Bueno, con estas cosas también podemos atacar a enemigos que en principio no sean hostiles y cosas así. Así que, en fin, simplemente no hemos tenido la opción de verlo, pero podríamos, pues, hacer ese tipo de cosas. Vamos a abrir este cofre. No hemos encontrado islas muy difíciles por ahora. Eh, he equivocado. Vamos a interactuar. Y, ¿dónde está el otro miembro de mi tripulación? Ah, está aquí. Simplemente pasando el rato. Vale, vamos a atacar esto. Rompedlo, por favor. Romped esas cajas. Y, en fin, como ya digo, como en todos estos juegos de acceso prematuro podéis esperar muchos cambios, podéis esperar muchos añadidos. La verdad es que el juego promete, tiene, tiene pinta, o sea, está creciendo cada vez más y tiene pinta de ser muy divertido. Obviamente, ahora mismo, pues, según vas avanzando hay algunos problemillas que te puedes ir encontrando, sobre todo de balanceo, a lo mejor de los personajes y demás, eh, a lo mejor, eh, no sé, no sabría poner un ejemplo, pero yo que sé, al hacer, el juego tiene tantas cosas aleatorias y tantos factores que obviamente se trata en este acceso prematuro de ir mejorándolo todo y de ir haciéndolo todo un poco, eh, mejor. No sé, convirtiendo el juego en una experiencia cada vez mejor. Así que si lo probáis, tened eso en cuenta. Vamos a ver qué tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos un barco neutral. Vamos a ir y voy a intentar atacarlo porque soy así de capullo y voy a intentarlo y creo que terminaremos el vídeo por aquí. Simplemente. ¿Qué ha pasado ahí? Algo se ha caído al agua. No sé qué, no sé qué ha sido, pero bueno. Eh, en fin, vamos allá. Lo que iba a decir es que al menos antes, eh, vamos a interactuar. Al menos antes había una versión gratuita del juego en la página web. Podréis encontrar la página web en la descripción del vídeo, como siempre. Así que una versión gratuita que se podía probar. Supongo que más limitada que esta, la verdad. No lo he mirado. Pero... Vale, vale. Vamos a acabar con él. Somos unos auténticos capullos. ¿Por qué lo hemos hecho? No lo sé. Eh, no había nada siquiera. No hay un botín grande en el barco. No hay nada. Así que hemos capturado el barco. ¿Eso quiere decir que me quedo con su barco? Creo que no... Sí. Me he quedado con su barco. Vale. Vale. Eh... La verdad me gustaba mi barco. No sé por qué me ha dado ese impulso de capturar este barco. Pero bueno. En fin, chicos. Lo dicho. Id a la página oficial si tenéis interés. Informaos sobre el juego y probadlo. Os animo a probarlo porque es bastante... vamos a seguir asaltando barcos a lo loco. Porque es muy divertido, engancha mucho y hace que te pase el tiempo volando. De hecho, este vídeo ya es bastante más largo de lo que pretendía. Así que, en fin. Y se pueden hacer cosas chulas. Mucho más chulas que las que habéis visto aquí. Si... Si jugáis el tiempo suficiente. Pero creo que lo mejor era enseñaros el comienzo del vídeo. Vale. Vamos a llegar hasta aquí. Y les vamos a robar el barco también, si podemos. ¿Por qué no? Vamos a dedicarnos a robar un barco tras otro. Aunque al robarlo he perdido la comida que tenía en el mío. Acabo de darme... De darme cuenta. Así que, en fin, chicos. Yo me voy a quedar por aquí surcando los mares y haciendo el mal. También una última cosa. Deciros que hay muchos eventos aleatorios que pueden pasar a veces. No solo estos encuentros, sino que puedes... Pueden pasar cosas aleatorias. No voy a entrar en detalle. Mensajes que aparecen y decisiones a veces que tenemos que tomar. Y... Bien. Tenemos más cosas. Hemos conseguido un botín. Y voy a apoderarme del barco. ¿Por qué no? No. Y lo dicho, chicos. Me quedo por aquí. Me quedo por aquí. Y... Esa mierda... Oh, pensé que se iba a quedar al borde del barco. Me quedo por aquí. Y... Como de costumbre, si os ha gustado el vídeo, os agradecería mucho que le dieseis al botón de me gusta porque me ayuda bastante para poder continuar. Por ahora me despido. Como siempre, muchas gracias por verme. Soy Pesenci y nos vemos la próxima vez. ¡Hasta entonces!